Bueno, voy a cocinar y bueno, vamos a prender Oh, esto no es, es acá Voy a prender aquí Y voy a poner mi pollo Ya va, chiquitico, hermoso Pero es que es fastidio Mira, ahí está Ahí está Está ahí Porque quiere que lo alimente Pero No sé si estoy mostrando la lola Hoy, de verdad Oye, mía, fue así como que No era dedicado para el día de hoy Así que Bueno, voy a cocinar Y Voy a darle de comer a los Ni me quiero acordar porque no le gustó A él le gusta la que él tiene acá abajo Que es como nada más rinito y está toda mezclada A él no le gusta Entonces voy a darle una taza Monti Y una salsa Por primera Monti Porque él sí come su comida Monti, food Hola Monti I love you Monti I love you ¿Quieres decirle bala a las chicas? Y le bala a las cuchis Pero yo soy la cosa más cuche que tiene mi mamá Yo soy la cosa más cuche Bueno, voy a comer Mi segundo lunch Estoy atrasada porque como les digo fui a comprar Por ahí les tengo un haul Que les va a gustar de varias cosas Entonces Fui a comprar unas cosas que quería Y bueno Voy a comer Las veo ahorita Bueno, voy a comer esto que son Cheerios Y bueno Es que estoy súper cansada ya Entonces Ya me voy a acostar a dormir Así que Pues A ver Así Ups Es que lo boté en algo Entonces No sé Voy a comerme esto de una vez Y ya Porque La verdad estoy súper cansada Y mañana Tengo que despertarme temprano Tengo que entrenar Y eso Entonces Mi ojo con esto Son unos pañitos Que venden en CV Para limpiarte el párpado Creo que los voy a empezar a usar mucho Porque como No sé si pueden ver Mi ojo Todavía tiene como un voltico ahí Y pues No sé si puedo Bueno Ya me desperté Ya me desperté Y ¿Cómo es que se llama? Y le di a comer a los niños Me tome mi pastilla Y tengo que esperar Media hora Para poder desayunar Pero Voy a ver Qué temperatura Ahí afuera Porque no tengo ni idea Qué temperatura Ahí afuera Entonces Miren Llegó El nenecito Mira cómo se pierden Esto es lo que voy A comer Sí Debería comer proteínas Y frutas Pero es que Esto fue lo que me provoca Y de verdad Es así como que No tengo nada de cocinar Esto es la verdad Entonces Voy a comer cerealito Bueno Este Estoy en la computadora Estaba respondiendo Mis comentarios Tampoco son muchos Pero Bueno Estaba respondiendo Los comentarios Que tenía Porque no me gusta Dejar comentarios pendientes Siempre trato de contestarlos Todos A veces Uno que otro Se me escapa Pero Trato de contestarlos Todos Todos Tengo que cambiar La sábana Y poner Todo esto A lavar Así que Vamos a empezar Con eso Este Las voy a poner Un segundito Acá Y vamos a sacar Todo esto Y a lavar Esta sábana Que están todas Sucias ya Y Obviamente Tenemos que Sacarla Las almohaditas Vale Ahora esto También Oye Las almohadas Son Una ladilla Se ponen Delgaditas De nada De nada Ya era mucho desastre Ya terminé de limpiar Bueno, de atender la cama O sea, no he limpiado casi nada Y así quedó mi camita Bueno, eso está medio Así que después tengo que poner las fundas negras Y ya Pero sí, de verdad, chicas No estaba actuando, de verdad Yo soy así de torpe, disculpenme por favor Pero bueno, hay gente que le gusta Hay gente que no Voy a cambiar la cartera Aquí están todas mis carteras No soy fanática de las carteras Así, que tengo muchísimas Pero yo considero que tengo bastantes Lo que pasa es que no son todas glamurosas Son como más Como digo yo, aventureras Como para eso Y aquí tengo los sombreros que tengo Y las bandanas y eso Así que bueno, voy a agarrar Uno de estos Para cambiar mi cartera Y creo que va a ser esta Que me gusta muchísimo Oh, está incrustada Oh my god Dios ¿Qué le pasó a esto? La cabra está loca Sale esa mierda No voy manejando rápido Voy en el límite Sé que se ve rápido Pero bueno Es bien bonito, ¿verdad? Además que todo está cambiando Todo lo... Y te están poniendo más árboles Entonces está bien bonito Ay, coño más No sé de qué será esa camioneta Pero se ve linda A ver ¿Dónde más le puedo poner Para que se vea mejor? Creo que la... No, dejó las que te dejo aquí A mí me gusta muchísimo Ese bosque que está ahí Lo que pasa es que aquí No puedes visitar bosques Así que sean propiedad privada Porque Como les digo O sea, pueden llamar a la policía Que estás invadiendo Una propiedad privada Y aquí en Texas La gente anda armada Entonces la ley dice que si Si invades mi propiedad Yo puedo dispararte Entonces así como No quiero morir No sé si se puede ver La colección de lentes de sol Que tiene ese carro de ahí Yo solo tengo unos aquí O sea Y es de emergencia Algo así pues Pero no se morirán como hoy Tengo unos ahí Pero bueno Ese carro está demasiado cómico Ya llegué a mi gimnasio Es ese que está ahí No sé si se logra ver No creo que se logre ver Ay Es el 24 horas Bueno ya soy libre Ya salí del gimnasio Y miren como me dejaron Y eso que fueron 25 minutos nada más No fue nada Antes hago más Pero de verdad me siento como No sé No sé Siento que Que no duré nada En el gimnasio No sé No sé No sé Es como aquí No sé No sé ¿Está grabando? Miren, hay full gente Como pueden ver, hay full gente, no quiero tomar la placa de ese carro Y bueno, yo aquí esperando Me voy a comprar un salado Lo que me compré es un rat, las papas y el ratón Primer lunch Bueno, y en segundo saben cuál es, va a ser igual Ya acabo de... Uy, ¿qué pasó? Que no se ve Bueno, estoy aquí trabajando en futuras colaboraciones Me imagino que muchas sabrán de qué se trata Y las que no se los voy a dejar de sorpresa Bueno, hace un día bien bonito Hoy Como pueden ver El cielo está hermosísimo Y la temperatura está agradable No está ni fría, ni caliente Entonces... Y yo me voy a dedicar a hacer mis obligaciones Un poco de tarea Matemática, yay Me encanta este libro de matemática No sé qué opinan ustedes Pero no hay nada mejor que una buena taza de té negro por la mañana Y yo estoy tomando este de Twini Este es Irish Breakfast Bueno, la tarea de matemática ya la terminé Este... Es curioso porque Esta álgebra de universidad La puedo hacer facilito Y esta que es de primaria Ni idea Si alguien sabe hacer esto Sumas de números mixtos Sería la traducción Por favor Que bien De unas clases por Skype No sé De verdad no puedo Creo que le voy a tener que pedir ayuda a mi hermano de 7 años Es demasiado bello Ay, no sé Me encantan todos los animales vivientes del mundo Les tengo miedo a algunos insectos Como las bucaranchas Pero... Bueno, y este también Pero este pareciera que estuviera así como congelado Y no está vivo Se dice, se movió Que lindo Bueno, este No sé Hoy estoy súper feliz Estoy jugando Grand Theft Auto Terminé mi tarea de matemática súper temprano De verdad O sea Demasiado rápido la terminé Y Este Ni siquiera he ido al Sam's Y creo que ya me voy a ir Si ya me tengo que ir Porque tengo que comprar eso para mañana Como sea Entonces Sí, mejor me voy Bueno Este es mi outfit de hoy Mirenlo Y tengo los arcillos que me regaló Lailza Lailza Estos arcillos Los uso casi que todos los días No sé por qué los uso tanto Disculpen Me gusta demasiado más Me gusta mucho este detalle Y además son morados Y aún así Pegan con todo Yo estoy loca De verdad Pase que había llegado Al día Pero no No, no he llegado a nadie Este es uno de mis sueños Es cantar El fantasma de la ópera Así que se lo Espero que se esté grabando bonito Porque miren el bosque ¿Cómo cambió? De la noche a la mañana Se volvió Naranja Y está lloviendo Chicas Ay Dios mío Estoy cansada Chicas Ahorita tenemos que ir a Sun Club Pero Me voy a Echar una Peri Perrerita O sea Una manito de gato Digo yo Porque No sé Siento que huelo mal Entonces para todos Esos momentos Traigo mi desodorante Y Aquí tengo Crema de Bath Body Works Más leve Entonces Te digo Ella llegó al país Y yo Me metí en el hotel Gran Meliacaraca Con la compra Latinoamericana Con todos los Mamá Capsules Esos De Presidentes Latinoamericanos O sea Estaba la Kirchner Estaba Evo Estaba Chávez O sea Mi cosa fue que Eso se lo juro Chicas Tengo las fotos En Facebook Pueden ver Que estaba Con los bailarines De Britney Spears No estoy mintiendo Este Ah Vuelo horrible Bueno No soy yo Es la calle Bueno Me la he metido Al hotel Britney Spears Y mi cara fue que Ponerle una bomba a Chávez O conocer a Britney No Conocer a Britney Chávez Que lo mate otro Bueno Me metí Como una chava Que conocí ahí O sea Ni idea Una vaina loca Le hablé en inglés A unos Coño madre Que eran de nueva Llevar algo así Bueno Era uno Bueno Me voy a preparar Mi lunch Ligero Me voy a hacer Un sándwich Y le voy a poner Ensalada Y le voy a poner De estos tomatitos ¿Qué más? Está demasiado Bueno Mi almuerzo De verdad Estoy trabajando En algo Típico No quiero mostrar No quiero mostrar La placa del carro Pero típico Que quiero cruzar Y nadie Se mueve Wow Saben cuando dicen Que la matemática Es igual en todos lados Es mentira Bueno Aquí estamos En Office Depot Estos colores Me encantan Algún día me compraré uno Que es para pintar Yo no pinto nada Pero Quiero pintar Me gusta Tiene que ver Estos lápices Bueno Este diseño No Lápices son nulos Sobre todo Cuestan una bola O sea Que cuestan caro Mi pasión Las short beans No sé si están Piscando bien Pero bueno Hay estos tres colores Y no sé qué sonido Es ese Dios mío Creo que voy a llevar este El morado Porque pega bombilla ¿Está grabando? Sí Bueno ya no me queda pila Voy a Big Love Que está ahí Y ya Buenos días Bueno es tardísimo Pero como está lloviendo Había venido El reloj biológico Y me quedé más dormida Es súper tarde Y está súper lloviendo Horrible Horrible Con rayos Y todo Bueno típica Típica lluvia De De Yo Sí Es feo Y yo voy a salir hoy Bueno Sí les quería mostrar eso Que hay full Full Agua O sea Todo debe estar inundado De verdad Hola Ignoré mi cabello Me lo cepillé Y se me espojó todo Y bueno Como saben Cuando tengo esos Pichitos de De gatitos Es porque estoy grabando Un video De maquillaje Así es Miren Miren como luce todo Y estrené La brocha Que diseñé Ayer Diseñé esta Que tiene esta A ver Está enfocando Ahí está Estadita Tiene un cristalito acá Y después Tiene un girasol Que son mis flores favoritas Y mira Todos Los Cristalitos Que le puse No 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 Bastante alto Mirenlo Todo ese mueble O sea Monty Monty Ha sido un niño malo Ha sido un niño malo Y yo Regañé Porque estaba grabando Un video Y lo regañé Y lo que me está diciendo Es que mira Tu conejo se escapó Me veo algo raro La verdad Lo que pasa es que le filmé Un tutorial de maquillaje Ipsy Pero solo me pinté Un ojo Porque como este Lo tengo malito Entonces Lo iba a pintar Pero después No 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 Mejor no En vez de Píntalo así No le faltarás A las chicas Pero No De verdad Tengo que cuidar Mi ojo Así que ahorita Me voy a quitar Todo Estoy diseñando Esto Sé que se ve Un poco feo Pero después Va a agarrar Forma Es que ahorita Como que Difumino Todo esto Y luego Difuminar Le doy Como más Forma Este Acabo Acabo De pasar Rabia Con alguien De YouTube Porque quedó No sé si les gusta Mira Bueno Esto no me gusta Para nada Pero no sé Cómo arreglarla Voy a empacar La cámara En su caja Pero no sé Si la vaya a volver Hoy Porque les cuento Algo Quiero seguir Probando la otra Cámara A ver qué tal Me funciona A ver si está bien Si este Si este es mejor O la otra Es mejor En la cuestión De la pila Creo que están Igual Aunque la otra Pila dura Un poco más Pero igual Quiero Bueno Ya la cámara La empaque La metí en su bolso Y la metí Acá dentro En este bolso De Windsor Castle Y este es mi viejo celular El iPhone 4S Así que lo voy a Llevar a la Apple Porque me van a dar Como 200 dólares O algo así Por reciclaje Entonces lo voy a llevar A la Apple Mi outfit de hoy Es esta camisa Que compré en Ross Es My West Esta camisa Que es como 3 dólares En Walmart Estos arcillos Sin maquillaje Porque siguen lo mismo Después está Este skinny jean Y no tengo zapatos Uy Ahorita me los fomo pues Pero creo que voy a ir Por los De tenis Esos que están allá En la puerta Sí Porque estuvo lloviendo Y ¿Cómo es que se llama? De verdad O sea Hace frío Entonces Voy a poner este Waterproofer A mis zapatos De tenis Porque como yo Pues por si acaso Estos zapatos Son súper delgaditos Así que vamos a ponerles Carlos está ahí que su zapato Comía con su celular Sí, sí, sí ¿Qué hice de qué? Es un vlog para YouTube Estás en YouTube Estás en YouTube Estás en YouTube Vamos a intentar comer ahí Porque está No sé Está demasiado frío Y con viento Y con lluvia Y yo Mira le eché Un waterprooper A mis zapatos Entonces Puedo de echar Ya vamos a tomar Pues si funciona Es demasiado bueno Mira están Igualito Pero si funciona Así que lo pueden comprar ¿Dónde lo compré? Ampailes Es demasiado bueno Una mega hamburguesa No me grabes comiendo No te grabé comiendo Grabe tu comida Y mira lo que estoy comiendo Yo Demasiado rico Estamos en galería Tu viste lo que me hizo antes O sea Maldito perro Ay Carlos A mí me gusta mucho Esa tienda En la que está allá Me encanta Esa tienda Recuerda el estacionamiento Del Zambi Yo gané ¿Por qué te compraste Todo ese huevo? Pero porque Pero no te digas ya Y no lo compraste Por Pokémon O ya lo pasaste Estás viendo O sea Por eso que no lo pasas Porque te vayas comprando Un huevo ¿Es aquí? Sí Ok Mira esto es lo que se va a comer Carlos Y esto es lo que yo me voy a comer Que es un apple pie Con té Realmente esto lo vimos hacer en la tarde Pero Carlos se distrajo en GameStop Gracias Esa es lo que se va a comer Todavía es lo que nos va a comer No me voy a comer Gracias.